Bienvenido y bienvenida a storytelling para ventas corporativas. ¿Quieres vender más? ¿Qué crees que te haga falta para eso? Es muy probable que te haga falta contar más historias. Storytelling en ventas y en los negocios en general no se trata de los grandes momentos de nuestras vidas, se trata de los momentos cotidianos. Las historias del día a día son más poderosas porque resuenan con las personas, por lo que storytelling en ventas y negocios es tener la habilidad de usar historias personales y adjuntarlas estratégicamente a un mensaje comercial. Mi nombre es Dora Hernández, soy ingeniera química de profesión pero amante del análisis y las ventas. Tengo experiencia en la industria farmacéutica y en el área de consultoría. Los últimos cinco años de mi vida laboral los he pasado en el área de ventas en Google México y actualmente soy manager del equipo de ventas de pequeñas y medianas empresas. Este ha sido el rol más desafiante y a la vez más gratificante que te he desempeñado. Desde que inicié mi rol en el equipo de ventas me di cuenta, después de distintos tropiezos, que las ventas más efectivas son aquellas que tuvieron una historia detrás, con la cual se construyó una buena relación con el cliente y a quien se le dio un seguimiento adecuado posterior a la venta. Contar una historia no es nada fácil, yo diría que es todo un arte. También es un proceso que vale la pena dominar tanto para nuestras empresas como para nuestros clientes. Las historias unen a las personas e inspiran acción y respuesta. Yo soy fiel creyente de que el consumidor actual no decide comprar en función de lo que le venden, sino más bien por qué se lo venden y en ocasiones no es lo que el cliente compra, sino a quién le compra. Piensa en el papel de persuasión en nuestra vida diaria. Los emprendedores persuaden a los inversores para que respalden sus nuevas empresas. Los candidatos a un puesto de trabajo persuaden a los reclutadores para que los contraten. Los políticos persuaden a la gente para que vote por ellos. Los líderes persuaden a los empleados para que tomen planes de acción específicos. Los directores ejecutivos persuaden a los analistas para que escriban informes favorables sobre sus empresas. Los vendedores persuaden a los clientes para que elijan su producto sobre la oferta de la competencia. En resumen, la persuasión es una habilidad fundamental que puede ayudarnos a atraer inversores, vender productos, construir marcas, inspirar equipos y desencadenar movimientos. La persuasión es tan importante para el multimillonario Warren Buffett que el único diploma que exhibe con orgullo en su oficina es un certificado de oratoria de un curso de Dale Carnegie. Una vez les dijo a sus estudiantes de negocios que mejorar sus habilidades de comunicación aumentaría su valor profesional en un 50% instantáneamente. Imagínense el potencial. Las palabras y las ideas crearon el mundo moderno y tienen el potencial de convertirte en una estrella en tu campo, siempre que puedas persuadir a alguien para que actúe en consecuencia. Como ingeniera hay una frase que me gusta mucho decir. La ciencia explica el mundo tal y como es, pero una historia imagina el mundo como podría ser. Mientras la mente mira una historia, el cerebro no se ve como un espectador, se ve como un participante en la acción. Es por eso que el storytelling es una técnica de persuasión superior porque conecta emocionalmente con las personas y genera confianza, ya que permite al cliente conocerte. ¿Quieres romperla en tu cuota de ventas trimestrales? Agrega un poco de storytelling a tus pitches. En este curso te daré el paso a paso para la construcción de historias en las que puedas apalancarte para generar más ventas. Empezaré con un poco de teoría y más adelante te daré varios ejemplos para que puedas explicar y adaptarlas para tu vida de vendedor. Bienvenido y bienvenida a Storytelling para ventas corporativas efectivas con Creando.